Música Música ¿Dónde están? Me voy a ir a darle un consejo de apoyo moral Porque... Usted está de abajo ¿Qué soy? ¿Qué soy? Sí, sí, yo soy ese, pero tengo que matar a los males No, 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 son dos, son dos Régame a mí, yo le ayudo ¡Qué imbécil! ¡Qué imbécil! ¡Qué estúpido! ¡Qué estúpido! ¡No hay nadie más! ¡Qué nivel de estúpido! ¡Yo lo vi!